¡Vamos! ¿Qué quieres? Te voy a decir. Vamos a lo difícil. ¿Qué es esto? Solo quiero lo difícil. Maldita sea, los retos locos. Bueno, vamos con... Solo quiero lo difícil. Con este experimento en el que vamos a hacer lo siguiente. ¿Veis este conjunto que tenemos aquí? Son dos tablas unidas con unas bisagras, ¿vale? Al fondo, este palo rojo y este cesto con esta pelota, ¿vale? Y tenemos una ayuda que tiene que ver con rumbo a lo desconocido, que es la ley de la gravedad. Efectivamente. Que vais a intentar superarla cuando lancéis el disco al espacio. Lo que vamos a usar para este reto es lo que se conoce como la primera ley de movimiento de Newton, ¿vale? Lo vamos a sujetar ahí. Y el hombre de negro, que controla muy bien este palo, porque es el que usa para quitárselo para luego. Lo va a colocar... Vale, vale. En su lugar lo tienes ahí. Jehová es testigo del hombre de negro. Espera un segundo, tenemos un problema. Buenísimo. Señor. A ver si conseguimos que se quede en su lugar. No quiere. Vale. Vamos a... La raja de tu falda tuvo un piñazo por culpa del hombre de negro. Bien, vamos a hacer una cosa. Aparta, yo lo sujeto, contaremos hasta tres. Yo lo sujeto que si no, no va a salir. Pero va a ser muy complicado esto. No, no, una, dos y tres. Muchas gracias por la información de los números y los conozco. Pero, espera, tenemos un problema. Claro, de logística se llama. Debería quedarse en su lugar. Suéltalo. Todo si está suelto ahora mismo. No puede ser que nos esté pasando esto. El hombre de negro desahució a Adacolao. No parece que no quiere quedarse. Vale, bueno, suéltalo. Suéltalo como dice Pablo. Suéltalo como dice Pablo. Muy bien. ¿Tenéis en cuenta que voy a quitar el palo hacia allá? Sí. Espera aquí. Mejor un dedo roto. Bueno, la cosa consistiría en conseguir quitar el palo y que la pelota caiga dentro del cesto que tenemos. Espera, voy a hacer una cosa. ¿Qué? Lo voy a... Mira, hazlo tú. ¿Qué es eso? ¿Puede ser que... Es horrible. No. Este experimento, amigo, se llama... Tres tontos mutuos. Espera. De emergencia. Es que así no nos sale. Lo voy a intentar yo. Lo intento yo. Desde ahí. Desde aquí. Vamos, Pablo. Una, dos y tres. ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Qué máquina! Esto, amigos, es un hombre que viene arriba ante las adversidades. Sí, señor. Esa maravilla. ¿Qué tal? ¿Es más contento? Esto es acojonado. Vamos a ver la cámara súper lenta porque realmente hay una posibilidad entreciende que salga bien y salió bien. Qué bonito. Si hubiera sonido súper lento, oiríamos el alma de Pablo gritando. ¡No! Bueno, gracias por este momento. Fíjate que ha sido muy emocionante. Que te voy a quedar. Ah, ¿te quedas? ¿Te vienes con nosotros? Sí, claro. Que me quedo.